¡Tah, tut, taratah, tut, taratah, tut, taratah, tut, taratah! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer unas fotos imitando estilo de fotos Tumblr. A ver qué sale. La primera es con cerros. Y me va a ayudar. No es cierto, la primera no era con cerros. La primera ya la hicimos y no quiso grabar Es que no había sombra Entonces le voy a dejar la foto A ver qué onda Y bueno esta es la foto que vamos a hacer ahorita Esta es la localización que tenemos Para la foto O sea no está del todo parecido Pero fue lo que había Está medio verde Y en la otra foto pues es como Menos vegetación Bueno la siguiente foto Es Unas burbujas La foto está como en Arena en la hora dorada Nosotros no vivimos en playa Entonces no hay como mucha arena por acá Y lo que vamos a tomar es aquí En la tierra blanca Bueno así como en la foto Que voy a poner a continuación ¿Y qué? Hola, hay que mucho aire A ver si salen las burbujas Bueno amigos Se nubló Ya ha sido como algunas fotos un fail Entonces vamos a ver Super fail Vamos a ver si hay Este Más suerte Nada que un retoque Que no pueda Arreglarse A ver si con el retoque se arregla Bueno la siguiente foto que vamos a hacer Es con Es con florecitas Esa de aquí Ah bueno Si le voy a poner la fotito Y se las voy a explicando Es con florecitas amarillas Vamos a buscar A ver si encontramos algunas Y pues a ver A ver si no es fail también Esperamos que no sea fail esta vez No encontramos unas flores más altas Vamos a probar con estas A ver si no se va a tener que agachar Isa Pero vamos a probar Vamos a probar primero una parada Y luego vamos a sentarnos Quiero dar gracias a Isa Que está detrás de la cámara Y bueno Nos vemos en la siguiente semana Con un nuevo video Bye Gracias